En los últimos días el ciclista boyacense Nairo Quintana ha dado de qué hablar, no solo por haberse convertido en el líder de la Vuelta a España, sino por la alegría que manifestó con la firma del fin del conflicto armado entre el gobierno y la insurgencia. Muy emocionado de este gran paso que ha dado nuestro país, la verdad es un momento histórico para nosotros, muy emocionado porque era un paso que necesitábamos dar. Y es que Nairo se ha convertido en un embajador de la paz alrededor del mundo. En las últimas horas fue publicada esta fotografía en la que se ve en compañía de una de sus seguidoras sosteniendo un cartel que dice Colombia, sí a la paz. El pedalista también aprovechó la oportunidad que le dieron los medios de comunicación de expresarse, gracias a su liderato en esta competencia, para invitar a todo el pueblo colombiano a apoyar el acuerdo logrado en La Habana, votando positivamente en el plebiscito el próximo 2 de octubre. Ahora nosotros todos los colombianos tenemos que apoyar este paso y esperamos que este cese al fuego sea verdadero y todos los colombianos podamos vivir en paz y con felicidad. Con esta actitud en favor de la paz, Nairo Quintana demuestra que es un deportista ejemplar para Colombia y el mundo, no solo por su tenacidad en las carreteras, sino por su compromiso con la construcción de un mejor futuro para las nuevas generaciones.